y nano aquí no se siente como una isla perdida como en una isla como como una isla perdida como desierta así como lo pintaban yo me imaginaba que nadie lo ha pintado porque se supone que un lugar turístico debería de andar gente en las calles y todo como que no la llenan de cosas así de que por ejemplo no ha llegado mucho como dice la vez y le falta como más negocios por eso le digo que a una conserva y sigue siendo como la vez y o sea que por más que lo usen pero sigue siendo porque está ahí la de consume yo he escuchado desde el tiempo que no es algo que digamos de a poco hace poco la descubrieron como la sirena quería decir pero no pero si es que la vegetación no son que es una noticia que sabe de playa como llama esto pero es que no palmera 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 india palmera palmera cosuleña con su meleña es que aquí aquí de algo de razón tiene la nayel y se parece a la vegetación que hay en colombia donde está frío lo que pasa que no se dan no quitan todo esto lo que pasa es que al gobierno no quitan nada cuando un lugar está bien de las personas de antes a la persona de ahora es que gladi esto viene significa de que prácticamente si vos te metes para allá nunca nadie lo ha caminado eso es virgen y vos fuiste la primer vez vamos a caminarlo y esta es la zona virgen de cozumel andamos al otro lado de donde está la modernización lo que no he visto aquí ni un ni uno ni siquiera uno edificio edificio nada si hay edificio pero estaban hasta el otro lado pero es que hasta en belice van a la isla san pedro y todo eso se mira así edificios hoteles y todo son hoteleras y todo pero aquí y tal vez nosotros esperábamos más así va yo quiero ir allá a cozumel cozumel pero en islas mujeres se habían hoteles en islas mujeres si hay hoteles y solo que el otro lado que vayamos que hayan más y que ya san miguel creo que ya no llegamos a ir la 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 casería o la humanización la ajá que con el tiempo no hagan aquí con el tiempo y a eso no dudes que va a estar lleno de edificios hoteles restaurantes y todo es que ahorita están reconectando para empezar a construir como los de el salvador o que así como quieran venir en coquitos pero si pasa así como otro hay más brutos que vienen aquí a dar la vuelta nomás a la isla no creo que si viene gente para que haya tanta renta de carros y vi todas las cosas porque viene bastante gente tal vez no hay mucho así pero por ejemplo si vienen cinco personas y creen a cien pesos cada coco ya sacan ya las 15 personas como directamente es así de pasarla bien chile yo un chile que todavía y además que está súper bien estaba el chile aquí a ver que había de bueno para tomar para fumar y para darle con todo a mí que es así si te gusta la maría juana bueno vamos a la ley naufragamos y de repente vamos a aparecer en una isla así virgen donde no se puede si aquí se hace una película fácil todo esto no tiene nada de vegetación nada digo de de modernización o sea está desolada mira hasta hasta las gotas de lluvia caen aquí y está igualito como cae y aquí no no viene nadie pues la lata de un tesoro de la que pesada son de verdad es que está como pedra poma pero no es pedra poma escuela como que vidrios o no tira así con fuerza a ver la que se ve como que fácil de quebrarla y nada y abajo del de la de la pero es que es poja o mico eso nunca había visto yo más la gente puede encontrar varias cosas cosas diferentes cosas nuevas y miren qué bonitas son para esto sí puede llevar de recuerdo mire mire y mire yo llevo mire estas conchas o sea no conchas así va pero es que esta ya es vieja por eso que está así mira pues de quiebra ver porque es de arrecife pero aquí sube la marea o no sube la marea pregunta posiblemente que sí porque se ve bien números hay un caracol mire lo que sí está aquí es calientísimo que no da agua el calor esta piedra sí está chula enano aquí no hay marea alta y baja números de algún perdido o qué onda pero bien pesadas estas piedras la marea hasta arriba sube si no subiera la marea no hubiera todas esas que lo que ellos julio no sube no sube la marea hasta aquí no sube no sube sube cama está parada no todo el tiempo es que me se ve que está bien húmedo y cuando está húmedo y cama eso sí está bonito mira si lo hubiera ido a comprar a ver cuánto me hubiera comprado hija y vos que aquí te lo puedes llevar de aquí no lo dejan pasar yo me llevé uno pero no te dejan mire qué bonita si te lo descubren a esta presa te pueden meter ni piedra puedo llevar esta piedra tal vez sí pero el caracol creo que no ni esta para poner jabón esta tal vez sí ah pues llevas de una chiquita hija para jabonera la quieres ajá para ponerla allí más o menos para jabonera pero está bonito al que le gustan los virges está bonito a mí me encanta los virges ah pues está bonito me arruinó el video ¿quién coco? yo estaba tomando uno así se llama cocomelo ¿cómo se dice? panorámica y así me va a ver solo da la vuelta así y qué más panorámico me arruinaste el video panorámico está bonito a mí me ha gustado porque por lo menos conocimos una parte virgen blanquitas y chalitas pero para venirse a requemar aquí sí está bueno sirena porque para eso está originalmente más que la mera hora de mire allá está el sol él me dijo que le llevara un recuerdo y todo eso le dije que le llevara un recuerdo es cierto en vez de comprar algo mejor uno de esos esto es natural mire cuando la sombra está casi encima de uno es porque estamos en el mediodía punto mire así es mira es venden obvio mire aquí está bonita y esta bonita es esta bonita tal vez era como tiene vellito como que vivían animales aquí en algún tiempo como que alguna vez vivieron animalitos ahí y murieron ahí es una tumba pequeña miniatura como vidrio aquí en un tiempo quizás vivieron habitaron peces era arrecife y sabe que con eso el calentamiento global el nivel del agua va a subir a todo el mundo y va a empezar a llenar todas estas partes porque va a llegar a su nivel porque todos los glaciales están derritiendo entonces va a haber más agua en el mar y eso va a hacer que a nivel mundial suba el nivel de todo y se van a hacer inundaciones lugares así como como que antes no había no estaba en el agua hoy van a estar bajo agua si porque la barra ya se está llevando todas las calles mire ya que ya quiere llegar si ya no pero este es como conche mire pues eso es lo que arruina aquí ve los humanos somos los que arruinamos todo aquí hay mucha historia por lo visto en este montón de hoyos fósiles de peces de millones de años todo esto mire que está aquí aquí murieron peces de todo esto son fósiles aquí 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 se metieron los peces otra vez ajá aquí se metieron los peces se metieron peces porque todo esto de todas estas cosas que se miran así como como que las conchitas son conchas de millones de años que quedaron ahí así como esto ve que son aquí algo murió y quedó ahí se metían así los peces aquí que sigla dice ojalá me dejen a ese está chivo tal vez no me dicen nada está bonita sí está bonita mira ahí está la frente mire esta es una rosa esta es una rosa es que sí hasta mire por ejemplo mire esta que chula sí están chuladas vayan empiecen a juntar recuerdos la gente quería recuerdo en el salvador sí es que recuerdo ese recuerdo y esto es más bonito que llevarle algo que venden allá esa cosita recuerdo mire porque usted dice que lo encontró en Cozumel esa colchadita por ejemplo la piedra que una vez que cuando fuimos a Belice nos tiramos en ese puente me acuerdo que yo traía así la bola y le llegaron a ese sabor yo también he fijado que en mi cuarto tengo así lleno pero aquí está aquí está desértico tanto así que no hay ni siquiera señal de teléfono nada cero no le doy la vista a ver está hasta abajo demasiado está fuerte el sol y las nubes brillan por su ausencia ahorita que deben de estar aquí ya está chivo de verdad como que es de culebra aquí ya no hay nada estamos en la punta aquí estamos cerca de cuba si hay para allá queda cuba de verdad si ahí está al lado aquí está chivo está chivo por lo natural no está chivo por lo comercial sino que por lo natural no veo nada yo no veo nada hasta duelen los ojos allá hay vida vea allá hay vida vea de verdad de verdad que aquí una caída ahí se llamaba pierna es como vidrio como caerse en vidrio este que está aquí en chiva esta es la chiva este pues ese soy yo así se llevó mire miren la pistola ajá por lo menos hay cosas que recoger vaya quieren llegar a cuba empiecen a nadar en esta dirección si aquí este todavía se mira que todavía está vivo este recibo mire es que están chivas está chivin está chivin está chivin ay pero como está lleno bueno les mento decirles pero es hora que continuemos porque si no no alcanzamos a recorrer la isla ya no va a la tarde tenemos que ir a uvas todavía ya ya vale Adiós.